Buenas noches, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Ya de vuelta por la casa, se ve en el número Bueno, hoy día, fin de vacaciones Hoy son, papilita de todos días Hola, hola En el canal con mi manita Morel Hola, si no te están con mi manita Morel y a Susurro del Papel ¿Esta aguja no te vale? ¿Por qué no? Porque es muy gorda, Melchek Pero a mí me gusta gordo ¡Soy de la aguja! Empújale para arriba, tío Mira, chocho ¿Qué dices? Si le ha comprado el teddy de oferta Triquiqui, cati, tío Empújale para arriba, tío ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué sea de oferta? ¡Un juego entero, un euro! Pero a mí me gusta gordo ¡Soy de la aguja! Porque es muy gorda, Melchek Mira, chocho ¿Este número? Que sí, que lo pone aquí, el número Ahí, contra lo que quiera Pero a mí me gusta gordo Mira, chocho Pues yo hice con eso Harán lo que quieras Pero a mí me gusta gordo ¡Soy de la aguja! Triqui, cati, tío Empújale para arriba, tío Esta aguja no sirve He quedado muy gordo Pero a mí me gusta gordo Hay cosas que sí, también Te gordo y todo lo que tú quieras ¡Soy de la aguja! Que me lamentas un arruzo, eh A mí me gusta el gordo Cuando no es verdad Pero es que no se te da igual Por todas ¿Te da asqueroso mi marido también? No sé por qué ¿Se ha sido tú? Estamos hablando de la aguja Es que hay de todas Pero a mí me gusta gordo Porque yo cogí todas Tú ya sabes Si la he visto yo Por rosa Hoy quiero enseñaros Unos regalitos que he recibido De Morelita Del canal Con mis manitas Morel ¿Vale? Y quiero enseñaros Lo que ella me ha regalado Mirad Vaya flipad Mirad qué maletita me ha hecho Dice yo Me inspiré en la que tú hiciste Digo Ah, dice ábrela Total Que va cerrada Con un velcro Creo que es que no quiero Ah, no Con dos imanes aquí Y mirad No me diréis Que no es súper chulo el diorama, eh Es que no le falta un detalle, vamos Es súper chulo Me encantó Muchas gracias Morelita Porque me encantó de verdad Es que es chulísimo Y ya para Halloween El año que viene Lo pongo Si Dios quiere ¿Veis? Y lo ha hecho con el Este papel lo hace ella, eh Lo cose ella Lo trata Y mirad cómo queda Que lo toca Parece cuero, eh Parece piel Es chulísima, mirad Es que es chulísima, eh Esto me lo regaló ella También me regaló Ah, es que el El cacao lo tengo en el bolso Porque ya lo estoy usando Este bálsamo de mano Que huele Que te da ganas de comértelo Eh De Iberrocher Y bueno Y me regaló a juego con esto El cacao Que es una barra de cacao Y que huele Vamos Y la crema Es buenísima De verdad Muchísimas gracias Morel Es que me encantó Es que nosotros Esto ya lo he abierto Yo ya lo he visto Porque nosotros Nos lo damos en mano Nos vemos Nos lo Quedamos para lendar Para comer Entonces O ellos se vienen a mi casa O yo voy a la suya Y entonces Nos lo damos en mano Y lo abrimos Una delante de la otra Unas veces Lo hemos hecho En directo Y otras veces Pues no Porque A lo mejor Están los maridos Viendo la tele O charlando de sus cosas O los niños jugando En fin Y entonces dije No, yo lo grabo Tranquilita Y además Quiero enseñaros Varias cositas Bueno Quiero enseñaros También A ver Que Ya hace un tiempo Compramos Una Uno stencil Y ella tenía Dos repetidos Y me dijo Te voy a dar uno Pero no aparecía Y este año aparecido Y mira Veis que vienen Dos renos La estrella El trineo Y la Y la bolita de navidad Y la luna Bueno Estrella En fin Y este año apareció Y dice Mercedes Que ya por fin He encontrado El El este Que Que se había perdido Digo ¿Dónde estaba? Dice Pues yo que sé El otro día Ordena Es verdad Es que nos pasa Ordenando cosas Apareció Y dije Mira dónde está El stencil El stencil de mercedes Y me lo dio Y me lo dio Que es muy chulo Es muy bonito Pues este También me hizo Mira Este albumcito Que es súper cuco Mira Esto es un cucurucho Hecho de crochet Que es súper bonito Mira que La cinta que lleva Que es la que es de pelito Y de Y de color plata ¿Eh? Que ya la encontró Y mira Me ha hecho Esta libretita Que se abre para acá Y es de puntito ¿Veis? O así Y es de puntito Y al final Lleva Porque si tú Termina la libreta La saca Y le puedes poner otra Lo que pasa Que se ha quedado pegada ¿Eh? Bueno No importa Pero lleva aquí una tira Para que tú le metas Mira La La De esa que quiera Hoy Mira Juro ¿Veis? Por aquí Se metería otra libreta Así Y se puede poner la libreta Que quiera Esta por ejemplo Tiene puntito Y es chulísima No me digáis Me regaló Este súper tag Que no me digáis Que no es una maravilla Es chulísima Así con los ciervos Mira Con flores Con mis medias Bueno Es precioso Me gustan mucho Estas flores Hechas en acetato Son muy bonitas Es muy bonito Este tag Es precioso Es más bonito Verlo en mano Mira Se me ha doblado un poquito Verlo en mano Seguro que como lo estáis viendo En la cámara Porque Tiene unos brillos Es que es espectacular De verdad Es precioso Y esto lleva un montonazo De trabajo Porque nada más Que el tratamiento De esto va embosado Lleva un montón De pintura Bueno Pasaros por su canal Si queréis verla Hace cosas de esta Guarrea Como yo le digo Pero que le salen Yo guarreo Y a mi no me sale nada Pero no me sale nada Bueno mirad A ver Que más Mirad Me hizo esta cajita ¿Ves? Que la voy a quitar Esto de aquí Porque no quiero Que se me estropee nada Me hizo esta cajita Que ya sabéis Que esto se abre Y hace así Plop Y aquí Me metió Pues un montón De cositas De chuche scrapera Etiqueta Blonda Más etiqueta ¿Ves? Es que nosotros No nos vimos por Halloween Y ahora nos hemos intercambiado todo Halloween y Navidad ¿Veis? Mirad que chula ¿Veis? Aquí me ha metido Una maderita Y uno imperdible Y esto que se arma Que es una Una cajita para armarse Bueno Un montón De cosas Yo creo que Que son buenísimas ¿Veis? Otra para hacerla En fin Esto venía todo Aquí Metido Y después Me hizo Pues Aquí en este bolsillo Más etiqueta ¿Veis? Que hay un montón Esta etiqueta Mira que graciosa Que graciosa Y esta Y esta Sobre espectacular Y hay otra Mira Esta Es preciosa Ya está esto quedándose Sin batería Y esta Mira que bonita Es que Mira Son super chulas Y Y me lo Me lo metió En este cajoncito Y aquí en este cajoncito Me ha hecho Sobrecito A ver A ver si los puedo sacar Mira Esto Sobrecito Me hizo tres Que son muy chulos también Bueno pues esta cajita Que se cierra Y se aguanta Con su tapadera ¿Veis? Así El papel este es precioso De flores Es una preciosidad Mira lo que me regaló Me encanta Os lo voy a enseñar Porque yo cuando lo vi Dije Que cosa más mona Mira que tacita Que tacita Dice Siempre pienso en ti Mira Es monísima A ver que voy a Bueno Un poquito ahí la cámara Mira Aquí está Leona Como un paño Es Una mona Es una cucada Me encantó Y después Que no se pare la cosa Diego que El marido de Morel A mí me gusta el gordo Pues Se encontró En el campo Que fueron Con un tronco de árbol Y mirad Lo que nos ha hecho Nos ha cortado Y me regaló Un montón De rodajas De De árbol Son chulísimas Ya las he visto yo Por ahí decoradas Que hacéis cosas preciosas Pues ahora voy yo Me hizo Mira Me regaló Esto Es Daica O deiku Daica ¿No? Efímera Bueno Pues esto Me lo Me la regaló También ella Y me hizo Las cosas Mira Me hizo Esta poke Cosida Que me la ha hecho ella Mira Que chula Esta preciosa Mira Esta muy chula Con el Con el Este el tío Está aquí La calavera La araña Que está súper genial Esta me gusta mucho Después Me hizo Esta Que esta es La de navidad Que yo le he dicho Morelita Te tiene que Porque ella dice Que no No tiene imaginación Para la La Para las poke Y digo Si es muy fácil Pues no me sale Ni no me sale Ni no me sale Y se ha emparrado En que no me sale Como el infante En cuanto a dar 600 más Ya lo hace como churro Ya lo veréis Pues que se quedó Este paquete Sin abrir Ni ella se dio cuenta Ni yo tampoco O sea que la voy Que lo voy a abrir Con vosotros aquí Porque ya me di cuenta Y ella tampoco A ver Ella me dijo Después Yo no te he hecho Una explosión Dos de estas Mírala Puede ser esto Lo que ya decía No lo sé Uy esta Mirad que bonita Es una caja Que bonita Mirad Mirad que bonita Este Papá piernas largas Bailando bajo la lluvia El que bailaba La que Ay que bonita Con la chistera Que bonito Morel Mirad Es como si fuera Una caja de Que bonita Morel Y el Este era Ginger Robber Y el otro Papá piernas largas A mí me acuerdo Como se llama Supongo Ginger Roger Y Fred Astaire Claro Míralo Que chulo Precioso Precioso Ay Morel Pues no lo habíamos visto Que bonita es Mirad Y el colega El El Fred Astaire Se mueve ¿Veis que baila? Que bonita es Morel Es chulísima Y mirad por favor Esto tiene un trabajo Parece un libro Que bonito es Es preciosa Pues Lo he abierto con vosotros No lo había visto Me encanta Que bonito es Y ya por último Pues Morelita Me regaló Su madrita Con su canal Con mi manita Morel Pasaros por allí Porque el Miss Media Lo trabaja muy Muy bien Y hace cosas Muy muy bonitas Algunas que sube Y otras que nos tenemos Que pelear Para que las suba Y después pasa lo que pasa Mira Me hizo Esta Postal de Navidad Como en España Y aquí Me dice No sueñes con hacerlo Hazlo Y aquí pues va Esta Este conejito ¿Veis? Con dos corazones Ah Y me regaló también Un troquel Que era Un conejito como este Y lo guardé yo En el monedero Es que ya hace días Y lo guardé yo En el monedero Pero Tiene que estar por ahí Bueno cuando Cuando lo encuentres Cuando lo busques Porque tiene que estar O en el monedero Por ahí ¿Veis? Y también ella me hizo Que quiero enseñaroslo Porque esto lleva Un trabajazo Mira Esta caja Esta corva De fruta Me la alteró Y me dice Te la he hecho Pues como Tú siempre estás de pelea Que no quieres Para los papeles Para no ponerlo en el suelo Y tal Para los papeles No los papeles de scrap Los papeles de De envolver los paquetes Y todo eso Pues ahí lo voy a poner ¿Veis? Y tiene Por aquí debajo Es que lo ha hecho entero ¿Veis? Y así no se me apoyan En el suelo Y aquí Pues pongo los papeles Pues para hacerlo Para hacer mis paquetes Y cosas de esas Bueno Además de todo esto Te voy a Regalar Para que me haga Unos trabajitos con ella Y lo enseñe en el canal Que vosotros sabéis Que yo tutoriales de álbumes Casi nunca subo Y me regaló Sus colecciones Las tres colecciones Que tiene Y me dijo Con esto Te nombro Del equipo de diseño De con mis manitas Morel Y yo Más feliz que una perdí Y le dije Pero por favor No me metas prisa Porque a mí Si me metes prisa Me agobio Y no se me ocurre nada Y entonces me dijo No, no Tú a tu bola Pero que sepas Que tienes tres colecciones Que os las voy a enseñar ahora Por si no las habéis visto Que son espectaculares ¿Vale? Primero os voy a enseñar Están impresas Por Piper for You ¿Vale? En 30x30 Son espectaculares Mirad Qué bonitas Este se llama Sueño de otoño ¿Vale? Mirad Muy otoñales Son colores muy Muy otoñales Preciosas Mirad esta Con los pájaros Esta Con la luna La luna Es espectacular Mirad Tiene el mapa y todo El mapa luna Después tenemos Estas con hojas De otoño Y aquí lleva Como una especie De zeppelin Que mira Me recuerda mucho ahora A la colección De vagabundo Estampería Porque más o menos Uno de ellos La máquina Es más o menos así Esta Con colores muy otoñales Son a doble cara Y traen dos papeles De cara Mirad esta Súper bonita Y por detrás Así Mirad Qué ciervo Muy bonito Después Esta que parece Que están mirando Por un caleidoscopio ¿Verdad? Que es muy bonita Y por detrás Así Bueno Más básico ¿Vale? Esta Imitación A madera Y por detrás Así Es Esta de imitación A madera Y esta en la madera Y aquí lleva Como Como un ramaje De flores Como un paño Que también Esta se puede meter En cualquier sitio ¿Eh? Esta hoja Esta que son Castañas Mirad Que bonita Y por detrás Cuadro Esta Aquí no se repite Ningún diseño Esta no es De la que Es que como yo he visto Ya toda Me hago lío Mirad Qué bonita Espectacular Y por detrás Así ¿Vale? Son colores Pues eso De otoño ¿Ves? Mira Uy no te callas Mira Qué bonito Es muy bonita ¿Eh? Muy muy bonita Y por detrás Un básico Esta Que viene con las manzanas Las celtas En fin Y por detrás Un básico Esta muy bonita También Esta Con unas flores Y aquí lleva Hojas No sé Si se estará viendo bien A ver La pongo ahí ¿Veis? Y por detrás Así Mirad Qué página Mirad Mirad Qué faroles Son Chulísimos ¿Eh? Esta página Es una preciosidad Esta Con la bicicleta Y el Árbol Perdiendo Hoja ¿Veis? Y aquí también Mirad Es muy bonita Yo pienso Que A mí me gusta Mucho Me encanta Esto Que lo voy a poner En mi vitrina Que no quiero Que se me rompa Y por detrás Mirad Qué bonita También También Como Con Como con hojas Ya cayendo ¿Veis? El paraguas este No me digáis Es precioso Se cae la hoja del árbol Lo recoge el paraguas Muy muy bonito Es una pasada De colección Siempre es verdad Que el papel es que nos gustan Uno más que otro Pero Yo la de los faroles Cuando la vi Le dije Qué página Más bonita Y la del paraguas Y la del paraguas Súper bonito Mira Ha sacado Este de navidad Que es Una pasada De bonito Vamos Muy vintage Pero 100% vintage Que yo dije Morel No parece que esta colección Que a mí me gusta gordo Mira Es que es preciosa Mira Mira por detrás Los recortables Mira Esta foto Es preciosa Es chulísima Vamos Mira esto Y este Vamos A mí me ha encantado Mira Qué bonita No me digáis Que no es una pasada Y por la otra cara Así Mira Qué farol Que calle Con ese farol ahí Qué bonito Mira de este Este Papá Noel Con el borriquillo Y el niño Jesús Y el árbol de navidad Es precioso Mira Es espectacular Mira aquí Con el Acebo En la esquina El dibujo del fondo También O sea El fondo también Lleva dibujo Así que se deja entrever Flores Mira este Qué bonito Este Madera Con los cuatro puntos Y por detrás Así Mira qué flores Más bonitas Más delicadas Es que son muy bonitas Son preciosas Este Con la piña Mira qué bonita Es que parece Hasta una foto Mira qué bonita Es preciosa Y por aquí Mira Qué paisaje Vamos No me recuerda A la película De Mujercita Que por cierto La echaron El otro día Mira qué bonita Es esta Una pared de ladrillo Con copos de nieve Es que me la recuerdo Un montón Mira Qué Paisaje Nevado Invernal Cien por cien Esta Es muy bonita Aquí con el Con el muérdago Las hojas Parece un bullet journal Y estas flores Son Bueno Yo creo que Que son demasiado dibujo Para meterse A esta colección Quiero decir que Es tan bonita Tan fina Que Fíjate que Mira que a mí me gustan Las flores Pero Casi dibujada Con esta colección No sé Mira qué bonita No me digáis Es Mujercita Mira qué bonita Es espectacular Mira Qué papel Es precioso Y este Mira Que me gusta Y este Muy bonito Muy ideante Y se vuelve A repetir El farolillo Y aquí ya Se vuelven A repetir A repetir Todas Creo Que os la he enseñado Todas Menos La última Que son Los recortables Que ha hecho una cosa Que me ha encantado Dejémonos De papá noel Y aquí está La adoración De los reyes magos De los tres reyes magos Pues me ha encantado Que tenga este detalle Ya para mí Me tiene ganas Vamos Mira Porque pocas colecciones Claro Traen a los reyes magos Es precioso Esto es un dais Y este sería La última página De esta colección Que es súper bonita Súper bonita A mí De verdad Que me ha dejado Loca Porque es Muy fina Una colección Preciosa Preciosa Y me quedo corta Y por último Y adelantándonos ya A la primavera Que la sangra altera Una de primaverita ¿Vale? Que se llama Creando el recuerdo Son Doce diseños Tienen Los papeles Tienen 190 gramos Bueno Y libre de ácido Y lignin Y todo esto Y esta es Un caramelo Esta es preciosa De verdad De verdad Esta es Vamos Que yo le he dicho Morel Te has salido De ti misma Y te has reencarnado En otra persona Porque con lo que a ella Le gusta el mismo Y medio Esto es Un pastelito Veréis Mirad Mirad Este ancla Los globos Esta mariposa Y como no El volvague Escarabajo Precioso Esta planta grasa Con la sandía Este es el reverso De De la tapa Mirad Trae dos de cada Esta Y aquí pone Tuve Mi estación favorita Esta es una Y por la otra cara Así Que combinan Vamos Super guay Mirad Que playa Que bonita Y mirad Por aquí Con la chancla Esta página Esta página Es super divertida Es super divertida No me digáis Además Son de verdad Es Super divertida Mira Mirad Esta Con los globos Es que es Super bonita Mirad Que bonita Que colores A las que nos gusta El rosa Y mirad Por detrás No me digáis Esto es para recortarlo Y hacer una guislanda Mirad Es que Esta Esta Preciosa Mirad Esta No me digáis Que esta página No es super chula Con los tenis colgando Con las bambas Pues esta Por detrás Va Con el Volkswagen Escarabajo Mirad Esta es Ideal Si esto Le dije Morel Esto Por tu madre Encarga un sello Porque este es precioso Este es Para hacer un sellito Pero a la voz de ya Y pone Recuerdos inolvidables A ver A poner Recuerdos inolvidables Entre nosotros Este es Una pasada Yo tenía uno Es una pasada De papeles Me encantan Mira este Con el diente de león Trae dos Y por detrás Así Muy soñador Muy tarde Desde primavera Muy bonito También Mira este Este ya Es más veranito Por los colores El tucán Mira Y este No me diréis Que estas rayas No son súper bonitas Es que son preciosas Vamos A mi me han encantado Y es Súper Súper chula Pues Si os interesa Alguna de las colecciones Que sepáis Que las tiene A muy buen precio Pero muy buen precio Que las vende ella Poneros en contacto Con ella A través de su canal Ya sabéis Con mi manita Morel Y bueno A ver como Trabajamos Las colecciones Y lo que Os puedo enseñar De ella De momento Yo Te agradezco Muchísimo Morel La confianza Que has puesto En mi Como en España Al decirme Que te gustaría Que yo Trabajara Con tus papeles Y Y yo Súper contenta Porque bueno Eso significa Que te fías de mi Que ella es mucha Pues es preciosa Espectacular Yo de verdad Esta Es una pasada Y la de navidad También Quizá la de otoño A lo mejor Como ya ha pasado Y eso Pues Pero vamos Que es una pasada De colección Como la otra Y Y bueno Pues nada A crear Se ha dicho Pues Muchas gracias Por verme Gracias Morelita Oye Que piezazo Hemos metido Pero a mi me gustaba Tú el otro día Porque ella el otro día Me dijo Mercedes En lo que yo te He regalado Porque claro Yo lo abrí allí Y esto no salió No iba a una caja Ella me dijo Una explosión Blu O algo así Y yo entendí Por esa La cuadrada Que se abre Y le dije No Yo no he visto Nada Y dice Pues que raro No sé por dónde Se habrá metido Dice Porque yo juraría Que te la había dado Y mira tú Por dónde Dónde estaba Nos ponemos A charlar Después de mí Se puso Ya abrí Después de que yo abriera Porque ya Abre tu primero Abre tu primero Se puso ella A abrir lo suyo Y ya Pues yo no me acuerdo De volver a mirar la caja Yo iba metiendo Ya también En mi caja Y ya después Nos pusimos A darle A la sin hueso Y claro Pues se nos fue El santo alciero Toda tarde Y porque hay El toque de queda Si no todavía Estamos allí Las dos Dale que te pego Pues nada Chicas Espero que os hayan gustado Si estáis interesadas En algunas colecciones Poneros en contacto Con ella En su canal Es con mis manitas morel También tiene instagram Igual Arroba Con mis manitas morel Porque son una pasada Esta Es una monería Súper alegre Súper divertida Y esta Vamos La película de mujercita Es que es A mí me la recuerdo Un montón Y más que la tengo reciente Que la vi ayer Pues me la recuerda Mogollón Es súper entrañable Pues chicas Nada Nos vemos pronto Os dejo Cuidaros Y si Dios quiere Nos vemos pronto Gracias a las nuevas suscriptoras Morel Muchísimas gracias a ti Sobre todo por Ya te digo Por la confianza Que has depositado en mí Y Y muchos besitos Y cuidaros Chao Ya está Ay Ay Este cuento se ha acabado Ay No se ha terminado Es que no hay un paño No se mueve No se mueve Suena la boca No se me gusta Digo Se lo tempran No se me va a buscar Ay Ay Señora Felicita Ay Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado No se ha terminado